¡No! ¡Es nuestro turno! ¡Tap! ¡Andando! ¡Oh, genial! ¡Los insectos regresaron! ¡Oye! ¿Qué sucede? ¡Siento extraño! ¡No! ¿Por qué estamos peleando? ¡También lo siento! ¡Donde estoy! ¿Qué sucede? ¿Por qué se detiene? ¡No se preocupe, señor! ¡Yo me encargaré! ¿En qué estaba pensando? ¡Vamos a aplastarlo! ¡Estoy contigo, hermano! ¡Espera de poder! ¡Espada serpiente! ¡Miren cómo tiemblo! ¡Lo hicieron caracol frito! ¡Ahora es nuestro turno! ¡Sin piedad! ¡Donde Megazord! ¡En modo de batalla! ¡Iniciando secuencia! ¡Iniciando secuencia! ¡Iniciando secuencia! ¡Vaya! ¡En verdad está funcionando! ¡Espero que les guste la playa porque ahí los enviaré! ¡Ah! 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 ¿Qué sucede? ¡Ah! ¡No, no! Supongo que olvidé decirles el resto del plan. ¡Es mi culpa! ¡El Megazord está desactivado! ¡No hay nadie a bordo! ¿Puedes localizar a los Rangers? ¡Es como si se hubieran desintegrado! ¡Como si no hubieran estado! ¡Sí! ¡Esto sí es un plan maléfico! ¡Espero que hayas tomado nondas al game! ¡Pero, pero! ¡Por supuesto, señor! ¡Oh, chulo! ¡Este es mi número! ¡Exciden una gran película en el micicinema! Ya tengo una cita. Lo siento. ¿Con quién? ¡Mala! Ya intenté todo y no hay señales de ellos en ninguna parte. ¿Hola? ¿Chicos? ¿Dónde estoy? ¿Dónde estoy? ¡Continuará! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.